Chicos, chicas, bienvenidos a Bus Simulator 2023 Hoy vamos a estar conduciendo en el mejor mapa que ha creado Obilex para este videojuego Y es Shanghai, chicos Si señores, estamos en China, al otro lado del mundo Y hoy vamos a estar conduciendo este eléctrico bus, chicos La verdad está increíble como todos los buses que ha metido Obilex Y acá sí que cambia un poquito el mal sabor de boca que tuvimos con Rusia, chicos Vaya, con San Petersburgo No sé por qué, pero no me gustó el mapa ese Y quedamos todos de acuerdo en el video anterior que fue la nieve Obilex todavía debe mejorar su nieve Pero acá, bueno, acá sí ya estamos un poquito mejor, chicos Un poquito mejor en todo, a ver, en todos los sentidos de la palabra, chicos Está increíble, pero bueno, gente Vámonos en la vista interior de inmediato Que hoy tenemos dos rutas que hacer Esta es de 10 paradas Y la otra creo que también es de 10 paradas Si mal no recuerdo, no lo sé Vamos a ver Empecemos de inmediato A ver si este tío de aquí nos da permiso Y nos vamos, chicos Genial Bueno, amigos Pues la verdad Ya he hecho todas las misiones anteriores de este mapa Y pues me ha gustado muchísimo el mapa, chicos He elegido las dos penúltimas Bueno, las dos últimas, sí Las dos últimas misiones para este video Porque vaya, pues son las rutas más largas Y es donde se aprecia un poquito más el mapa entero, ¿vale? La última misión no la voy a hacer Porque son muchísimas paradas Y es con el bus grande ese Y pues se pone un poquito complicado Porque por acá No sé Pero no hay carriles de buses en Shanghai Algún amigo por ahí de China o algo así Que nos confirme si en Shanghai no hay carriles de buses Y entonces, pues Hay que andar con el bus grandotote ahí Con el tráfico Y no siempre es bueno Porque el tráfico de este videojuego Pues ya saqué mis conclusiones Y creo que estaba bugueado Porque hay Hay muchos eventos en que los En que el tráfico Pues está un poquito loco Está un poquito loco, chicos Así que pues Con el bus grandotote No quiero conducir en el día de hoy, chicos Vale Estamos en nuestra primera paradita, chicos Abrimos ahí la puerta Y bueno, chicos Es que está bastante increíble, chicos Este mapa En resumen Mira por allá La ruleta esa Gigante Bueno, ni tan gigante Pero está bonito Tiene movimiento Tiene animación A ver, chicos Y digo nuevo mapa Obilex lo ha creado nuevo Lo digo porque No tenía un mapa chino En sus videojuegos Antes Que alguien me confirme Por aquí Si Obilex Ya tenía un mapa chino En sus videojuegos Yo creo que no, la verdad A ver Creo que desde pequeño Cuando yo tenía unos Cinco meses de nacido Estaba jugando los juegos de Obilex Y no recuerdo nunca Pues haber visto Vale Un mapa chino En sus videojuegos No recuerdo A ver No recuerdo Obilex tiene muchos juegos Pero no recuerdo Que tenga uno chino Quizás Eh Bueno, no School Bus School Driving Pero es que no No me recuerdo Chicos, la verdad Aquí en los comentarios Por favor Me dicen si Ya existía un mapa chino En los videojuegos de Obilex Así como este Míralo Así Con sus casas tradicionales Con sus parques tradicionales Y toda la cosa Chicos ¿Vale? Eh Pero yo creo que no Yo creo que sí Lo ha hecho nuevo Obilex Porque a ver Seamos sinceros Las otras ciudades Ya 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 Ah, mira, mira Esto es una señal de stop Para que no sepa chino Aquí hay una señal de stop No, pero yo creo Que si dice stop La Mira, mira, mira Como se chocan aquí Los carros ¿Eh? Como se chocan Se chocan Y luego uno queda aquí Con problemas Bueno, ese carnal El otro ni se quejó Y se dio la fuga Así que usted también Pírese de aquí No, yo creo que Él sí se va a quedar ¿Eh? Pero bueno Tenemos semáforo rojo Así que podemos esperar Un poquito Míralo Dice Voy tras él Ostras, no Quedó mareado Quedó Totalmente atónito Del golpe Vámonos nosotros Que nos come La luz roja Bueno, gente Lo que digo Están un poquito locos Los de acá Los de Shanghái Eh, mira Para dónde Nos va a mandar el mapa Ah, qué guapo Vamos a ver esto por fuera Mira, un chino gordo A ver Un parque Un parque, chicos Qué guapo el parque Está bonito A mí la verdad Es que esta ciudad Me ha gustado muchísimo Creo que es de mi favorita Si no más bien La favorita Porque las otras Bueno, San Francisco Bueno, San Francisco Boston, Argentina Son mapas que Bueno No llaman tanto la atención Porque son típicos edificios Pero acá pues Sí que llama muchísimo la atención Más que nada Es porque Hombre Hay edificios aquí Bien guapos O sea La esencia De estar conduciendo En China Pues no te la quita nadie De estos mapas Pues no te la quita nadie Yo debo ir para allá Y quedé acá de este lado Bueno, no importa Fua, me gusta muchísimo Ese pedazo de árbol Que tenemos ahí Y mis mapas peores Han sido pues Hasta el momento Rusia En San Petersburgo Y Texas Sí, Texas Porque lo veo muy desértico Muy sencillo Muy simple No sé No me gustó mucho Texas Pero está bastante bonito también Así que esos dos Hasta el momento Han sido mis Mapas menos favoritos Si no más bien Los peores Me faltan todavía Mapas por subirles Eso lo estarán viendo En los próximos días Por acá Por el canal Mira ¿Este qué es? Este es un Porsche Un Mustang No, no Este era No me acuerdo Guapísimo gente Y a ver si nos tiramos En el día de hoy Pues un gameplay Y bastante bonito Bastante bonito Ay, que chocamos al señor Uy, casi ¿Cómo me dices Que hasta el gorrito chino Tienen? Ja, ja, ja Qué guapo Míralo Sí, que tiene hasta el gorrito chino Ja, ja Oye, Obilex No se le escapa nada Ningún detalle Ostras Ay, ya decía yo Que quería hacer un gameplay bien Por andar ahí Viendo el gorrito chino Ja, ja El gorrito chino También me gusta Que tienen las bolas chinas Estas de la suerte ¿Cierto, verdad? Creo que son bolas de la suerte No recuerdo bien Pero son iluminadas Qué guapo, ¿no? Qué guapo Los detallitos Por acá Detalles únicos Que quizás no veas En ningún otro juego Por cierto, chicos No sé ¿Qué opinan ustedes Si le hacemos una comparación De simulación A los dos videojuegos De conducción De ruta urbana Que salieron este año Hablo de este videojuego Y de Bus City Ride Comparación Pero de simulación No de gráfico Porque en gráfico Pues ya sabemos Cuál Cuál salió mejor, ¿no? Este El City Ride Pues no le gana A estos gráficos Pero yo digo De simulación Porque, a ver ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál tiene mejor simulación? ¿Este o City Ride? Yo la verdad Me inclinaría Un poquito más Hacia City Ride Por los sistemas Que tiene de cobro De peaje Y todas esas cosas Pero luego Pues entonces City Ride No tiene algunos otros sistemas Que sí tiene este Entonces, no sé Por eso Lo estuve pensando Y puede salir un video Así comparativo De simulación Sistema de simulación En ambos juegos Y no sé Quería preguntarles a ustedes A ver ¿Qué les parece? Si les parece entretenido Ese tipo de contenido Acá por el canal Que ya lo he hecho Sí, ya lo he hecho Aunque no han sido Tan bien apoyados No sé Quizás la forma En que los hago O no sé Pero por eso Les pregunto A ustedes Vámonos Que si la alcanzamos En verde Sí, ya la Mira la nave Esa que tenemos ahí Yo le digo Nave 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 A los carros Grandos Porque ya ustedes Saben que a mí Yo me inclino más A los vehículos Gigantes Los vehículos Deportivos Son bonitos Elegantes Y todo Pero Yo si me inclino Más hacia los A las trocas Chicos A lo grande Fua Qué mapazo Qué mapazo Vamos a verlo Vamos a ver Merece verlo Merece verlo Chicos Mira Qué mapazo Gente No, no, no Qué elegancia Mira esto Santísimo Sí, aquí sale la miniatura Está increíble Chicos La verdad es que Me ha gustado muchísimo Este mapa Tenía yo Mis expectativas altas Con este mapa Por ser nuevo Diría yo Pero Bueno Pues La verdad es que Me ha impresionado Me pareció Escuchar la patrulla Por acá Cerca de mi casa No me he robado A nadie Señor oficial Tampoco tengo Cosas ilícitas En mi casa La guardo detrás Bien Acá estamos Chicos Una paradita más Uy Le estoy entrando Demasiado fuerte A las paradas Le estoy entrando Muy fuerte A las paradas Gente Bien Ahí vamos Chicos Creo que ya está La última A ver No madre Santísima Faltan Seis paradas Están siendo Bastante largas Están siendo Bastante largas A ver si alcanzamos A hacer otra ruta O quizás No la No podamos Hacer otra ruta No sé Gente ¿Saben qué Estaría cool Que agregase Obilex Ciclo Ciclo de anoche Y ciclo De clima Porque Me gustaría Que en los viajes Porque hay viajes Largos Me gustaría Casi lo choco Sí Lo sé Me gustaría Que lluviese A veces También Fuera bueno Porque hay viajes Largos Que te demoran Muchísimo Tiempo No sé Pues fuera bueno Que metieran El ciclo Día Noche Y ciclo Clima También Me pasé Me pasé Me pasé Me pasé Ah vale Pero vamos Eh amigo Pero si estaba En verde La crucé En verde Seamos honestos La crucé En verde Bueno Mira la china Con mayas Ahí estamos Don que guapo Chicos Insisto Que guapo Esto por aquí La verdad Que está bastante Genial Mira Mira el contraste Ojo con el contraste Venimos de La ciudad De Perdón Como que una área Un poquito Urbanística Ahí más Metida A lo urbano Con los Las casas Así de puntas Y luego Entramos acá En el área De ciudad Ya Te viste el contraste Que guapo La verdad Que guapo En serio Que mapa Más increíble Chicos De verdad Se lo digo En serio Ya no estamos Viendo casas Puntiagudas Que dato curioso Vi en un video No recuerdo De quien O si fue una Película No me acuerdo Pero vi que La tradición De hacer Esos techos Puntiagudos Es para que Los malos espíritus Como que se Pullen Y no entren Algo así Chicos No sé Ya si alguien Tiene el dato Más preciso Me lo pasa Pero sí Es que guapo Mira Que guapo Venir de un área Mira acá se ve Mira por allá Las casas así Puntiagudas Hacia el área De allá al fondo Y ya luego Para acá pues Edificios Ciudad Megápolis Así Qué guapo Chicos En serio En serio Qué detalle Tan Increíble La verdad Mira este tipo De árboles Ya que cambiamos El sistema De árboles No Es que esta ciudad La verdad Es que me ha gustado Muchísimo Me pasé Es que tengo que parar Antes de las rayas Esas blancas Pero se me olvida Si mira Y ya luego Por acá Estamos viendo Mira que genial Estamos viendo Sistemas De carreteras Más anchas Genial Genial Qué guapo Chicos De verdad A ver Mira si mira Para acá Es el área Así Rural Diríamos De Shanghai O el área Más urbana Podría decirse Y ya para acá Viene el área Más residencial Y más De oficinas Está genial Un detalle Bastante Sorprendente Vamos a Ya vamos Hacia la última parada La parada Número 10 Genial Me ha gustado Chicos Me ha gustado Muchísimo Vamos a ver Si le damos Un vistazo A la siguiente Ruta Simplemente Pues Con lluvia Y en el atardecer No de noche No de noche Rayos De los semáforos Mijo Bueno Chicos Lo siento Por cierto Qué tal El autobús De hoy El interior Bastante genial Y este Pensé que había Un semáforo Y no Este estaba parado Ahí Se le dañó El coche Si parece Que se le dañó El coche Bien Oye Qué guapo Mira Mira A ver Eso allá abajo Es un Túnel Parece Y luego pasa El tren Cierto A ver Bien Vamos a echarle Un hojazo Chicos A la A la siguiente Ruta A ver Qué tal Bueno Chicos Pues ahora Estamos en una Ruta Atardecer Lluvioso Que la verdad Este mapa Le queda Pero muy Excelente Y lo dejamos Justo Donde Hicimos La última Parada Qué genial No le había puesto Cuidado al detalle Que la siguiente Ruta Empieza Donde lo dejamos En la Anterior Y mira Aquí vamos Bajando el puente Este Y creo Que esto Es todo Eh Casi Lo choco Creo que esto Por aquí Es todo Ciudad A ver Vamos a irnos En la parte De afuera Hoy Acá En esta ruta Porque quiero ver El tema De la ciudad Chicos Está guapísima Chicos Está guapísima Esta Esta ruta Se la recomiendo Mucho Esta es la 9 La ruta Número 9 Aquí Pues no la voy A hacer completa Porque si no El video Me quedaría Súper largo Mira Y acá Son 11 Paradas Y La ruta Anterior Fueron 10 Paradas Y nos tomó Prácticamente 14 Minutos Entonces Pues acá Son 11 Paradas Y serían Unos 20 Minutos El video Quedaría Súper largo Chicos Súper largo Y pues No me gusta Ya últimamente Hacer videos Tan Tan largos Porque Pues no la ven Mucho O sea Mucha gente No lo ve Completo Porque claro Quien tiene Más de Media hora Libre Así Tanto Entonces No sé Pero de momento Chicos Así Este mapa Todo iluminado Ahí con las luces Y todo Queda muy Espectacular Queda muy Espectacular Hago énfasis En que Efectivamente En la ruta Anterior Veníamos Haciendo la Transicción De La área Baja De Shangai Y ahora Estamos en La área Alta De Shangai Que es Ya pura Ciudad Pura Ciudad Ya Civilizada Se podría Decir ¿No? Civilizada No A ver Eh No sé Megápolis Yo lo diría Así Megápolis Y me queda Genial Chicos Vamos bien De FPS A más de 40 Qué guapo Chicos Vamos a hacer Unas cuantas Paraditas Ahí Nada más Para explorar El mapa Y ya Estaría Paradas Un poco Cercas Mira Lo chido Con los Paragüitas Mal estacionado Ya voy Ya voy No se me preocupe Que no se me van a mojar A mí me gusta Chicos Que los paraguas Tienen de igual forma Reflejo de lluvia Eso está Genial A ver Es un detalle Que Se agradece Está muy bien Chicos 10 y 10 No Yo creo que El punto céntrico Del juego Es Su calidad gráfica De la lluvia En el Parabrisas En las ventanas Del autobús Ese ha sido Como que El boom De Obilex Meter ese tipo De calidad gráfica Chicos Creo que Eso ha sido Lo mejor Que han hecho Los mapas Si están Muy cool Muy bonitos Buena calidad En el juego Y todo Pero Yo creo que Lo que más Nos ha impresionado A todos Es el tema De Los gráficos En la lluvia No me pare mal Es que soy malísimo Conduciendo desde el exterior Es que ya en todos los videojuegos Conduzco desde afuera Perdón Desde adentro Y pues Me acostumbré A ver si un niño Me dice Hola Niño Pues el otro No me dijo Hola A mi me gusta mucho Cuando los niños Dicen hola Me hace saber Que la juventud Pues está educada Bien Bien Continuamos Continuamos Por acá Gente Mira que guapo Allá el efecto ¿Sabes lo que no me gusta? El tema De 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 los rayos Si Los rayos Si se ven Un poquito Irreales Por ahí Quizás Construcciones Ahora Mira Ah rayos Tenía que parar En la Blimia Verde Amarilla Blanca Todos los colores Menos el que es Vámonos ya adentro Chicos Que andamos Haciendo muchas Cagadas Vámonos acá adentro Gente Por cierto Si ya vieron Que activé Las manos ¿No? En el volante Creo que las voy a poner Hasta en el Tróquero Furopa 3 Me gustan ahora Las manos En el volante No sé ustedes Hacen sentir Como que una experiencia Más inmersiva Diría yo ¿No? Por cierto Si me cambié De autobús Ahora estamos Con este Este que es Ni me acuerdo Obilex No pone marcas No pone marcas Se ahorra el trabajo Ahí de estar pensando Marcas Bueno Nombre de marcas Reinventándole un nombre A la marca Aquí hay un alto Con un semáforo Pero pues le hacemos Caso al semáforo Genial gente Genial La verdad Espectacular Me ha gustado mucho ¿Qué? A mí un semáforo No me di cuenta No Ya andamos Haciendo bien mal Las cosas Vamos a ver Si aprovechamos Por aquí Es espectacular Chicos Por cierto Hace un rato Atropelle un Más adelante Atropelle un basurero Y se lo tiré Es un bol con el basurero Prácticamente Así que creo que Vamos a ver Si chocamos uno Ahorita Chicos Baracul A las voces De la chica Pues ni le hago caso Porque la parada Lo dice en chino Y no le entiendo nada ¿Dónde hay un bote? Aquí hay un bote de basura Míralo Ah Ese no Si se mueve Míralo Si se mueve Pero parece que tengo que ir A más velocidad Si parece que tengo que ir A más velocidad Para moverlo bien Una rotonda Mira Una rotonda Aquí había que poner Direccional No recuerdo No recuerdo Si había que poner O no Creo que si vamos a tirar La ruta completa No sé Ya veremos ahorita Van Cinco paradas No No la alcanzamos A hacer completa Chicos Bueno Esta es la sexta parada A ver Quizás Quizás si la hagamos Vamos a ver hasta donde llegamos Al minuto 25 Al minuto 25 De gameplay Lo cortamos ya A ver Que tanto hacemos Bueno Pero con este Par de accidentes No creo que lleguemos mucho Pero me ha gustado Chicos El resumen Si me ha gustado Muchísimo El tema de la Del mapa este Chicos En concreto Es nuevo Yo Yo sigo diciéndole Es nuevo Obilex no lo tenía antes Ya en ninguna ciudad china Y ya ha quedado muy bien Lo han hecho de 0 a 100 Y cuando algo se hace de 0 a 100 Con una nueva mentalidad Queda increíble Queda increíble Chicos Turn left Hay que hacer un alto Aquí Vale Pero si lo he hecho Rayos Edwin era un poquito Más atrás Miren el camión Ahí Ah no vi el semáforo No vi el semáforo Te lo juro No lo vi Estaba todo empañado Arriba No lo he visto Este si que lo he visto Este si que si Turn right Este si que si Lo he visto Chicos Pues A ver Seis años Más tarde Las últimas paradas Que voy a hacer Las voy a hacer Desde acá afuera Gente Mira los Los grafitis Creo que Grafiteros hay en todo el mundo En todo el mundo Puedes observar Arte por las calles Así A ustedes les gusta O no les gustan Los grafitis A mi en lo personal Si Cuando se hacen bien Porque luego hay otros Que vienen y rayan Nada más Por ahí Locuras Pero en En resumen Yo si he visto Grafitis Que he dicho Wow Vaya arte Mira Esta luz ha sido Traicionera Me ha cambiado Justo cuando yo Voy pasando Eh mira el tren Mira el tren Que guapo China tiene uno De los sistemas De trenes Más sofisticados Del mundo Supétame Se perdió el GPS Chicos Atentos Que paso Con el GPS O me fui yo Para donde no era Ya nos perdimos Amigos Vamos a Ya nos perdimos Nos fuimos Por donde no era Gente Lo que vamos a hacer Aquí No lo intenten En casa Niños Y Pa adelante Ojo Lo que estamos Haciendo aquí No lo intentes En casa Nunca Chicos En esta parada Finalizamos el gameplay Del día de hoy Amigos Con este Increíble Mapa Que la verdad Ha gustado Muchísimo No solo a mi Sino a muchos Porque estuve viendo También De que a muchas personas La parada Era ya Eder Bueno Nos descontrolamos Muchísimo Ya en esta En esta Última Parada A ver Que locura Vamos a hacer Ahora Quedamos Atravesados Chicos En el día De hoy Hemos quedado Atravesados En Shanghai No puede ser Mejor vamos a ver Si damos la vuelta Por aquí Estoy seguro de que Va a haber un retorno Si no es que Me manda para otro lado A ver si le damos Mira Tenemos luz verde Diosito está con nosotros Ahí estamos Ahora si Oigan No he visto la parada O me he distraído No se que ha pasado Ahí Pero pues No he visto la parada Una calle muy estrecha Un bus muy grande Resultado final Choque Choque por todos lados Chicos El final más triste De un ¿Cómo se llama? Un chofer de trenes Tranquilo O sea que ya vengo llegando No se preocupen Que yo los voy a recoger No se preocupen Que de igual forma Los voy a recoger La papelera Mírala Ahí estamos Maniobrando Chicos Maniobrando Y listo amigos Nos vemos en la próxima Un saludo Y un abrazo enorme Para todos Chao Bye bye No se preocupen L Woman No se preocupen No se preocupen L Gracias.